¿Pero qué beso es ese? Joder, pues, un beso. No, ese es un beso de juguete. Anda, dame un beso de verdad, que además esta noche no duermes conmigo. Estoy agotado. Suelo de pensar que mañana me tengo que ir a Sevilla y encima todavía no me he hecho la maleta. Bueno, amor, pero pinta muy bien, ¿no? Sí, sí, por lo que me ha dicho Carlos, parece que estás muy interesado en montar una franquicia, no sé. Qué bien. Sí, a ver qué pasa. Nos han puesto a un hotel, pero lo más seguro es que me quedé en casa de una amiga de mi hermana. Ya sabes que me da mucha pereza los hoteles. Pues genial, si te puedes quedar allí. Ay, tengo unas ganas de quitarme estos tacones, se me está poniendo un dolor de espalda. Y los censores sin arreglar. ¿Te he dicho que me voy a apuntar a Pilates? No. Pues sí, que de estar tanto tiempo en el ordenador se me está poniendo un dolor de espalda. Ay, me ha dicho Nieves que el Pilates es buenísimo. Iván, cariño, tú no estás enamorado de mí. ¿Usted qué dice? ¿Te amo o te quiero? ¿Cómo te amo o te quiero? ¿Tiene pareja? ¿Está casado? Sí, estoy casado. ¿Y a su mujer qué le suele decir? ¿Te quiero o te amo? Te quiero. ¿Ve? Lo normal. Lo normal. Los culebrones han hecho mucho daño. Perdona, pero no te entiendo. Pues que me dice que no estoy enamorada porque nunca le digo te amo, que siempre le digo te quiero. Pero vamos a ver, qué tontería es esa. Parece sudamericano. No, yo no digo te amo. Para mí querer es amar. Se supone que dentro de la palabra te quiero, el pletito te amo, ¿no? Porque aquí en España es más común decir te quiero. Pues sí. Es que no entiendo dónde sé que es el gilipollet. Pero a mí me dice que ha llegado a la conclusión de que no le quiero, bueno, de que no le amo, porque nunca me pongo celosa. Se lo puede creer. Y lo mejor de todo esto es que antes he pasado la vida diciéndome que sabía lo que más le gustaba de mí. Pero ahora no. Ahora parece ser que eso le provoca inseguridad. ¿Pero inseguridad de qué? Oye, ¿tú cómo besas? ¿Cómo que yo cómo beso? ¿Te necesitas preguntar? Joder, pues eso, ¿qué haces con la lengua? Darle vueltas con la de ella, ¿cómo lo haces tú? No me jodas que no te has dado un beso con lengua en tu vida. ¿En serio, tío? Pero tío, pero el día de la fiesta en casa de Tania, me dijiste que te liaste con ella. Si me lié, pero no me dejó besarla. Me dijo que hasta que no le quitaron el aparato de los dientes no se iba a besar con nadie. ¡Hija, puta madre! ¿Pero entonces a qué te referías exactamente con me he liado con ella? Coño, pues a meter la mano. ¿Mano en dónde? Yo qué sé, tío, ya no me acuerdo. Venga, hombre, que no te acuerdas. ¿Mano en dónde? Coño, pues en el culo. ¿Y ya está? ¿Las tetas? ¿Qué va? Ya me estoy viendo el patio, macho, que solo tocaste el culo y por encima de la ropa. O sea, que no tienes ni puta idea de cómo se da un morreo. Pues más o menos. No te preocupes, eso lo soluciono yo rápido. Pilla la botella de agua. ¿La botella pa' qué? Intenta oírla con la lengua. ¿Cómo que labra con la lengua? Intenta desnuscarla con la lengua. Ah, ¿eh? Ahí. ¿Eh? ¿Ya está? ¿Ya se ha besado? ¿Cómo que ya se ha besado? Lo único que tienes que hacer con la lengua es lo que acabas de hacer con el tapón. Pero en vez de con el tapón, con la lengua de ella. Pero bueno, si te has afeitado la barba. ¿Dónde queda el capitán Pescanoa? No te gusta. Sí, está bien. Bueno, un poco raro. Es que nunca te había visto así. Te acabas de afeitar ahora mismo. ¿Cómo lo sabes? Porque parece que acabas de salir de una carnicería. Está llenito de cortes, hijo. Joder. No, no te toques. Ya te lo limpio yo. Eso sí, te vas a cocer un poquito, ¿eh? A ver dónde lo tengo. Es la falta de costumbre. Creo que no me afeito desde que hice la mili. ¿Y por qué te has afeita hoy? No sé, por cambiar. ¿Por cambiar? ¿Por cambiar qué? No sé, mi aspecto. ¿No te gusta que no? Que sí, hombre, que sí me gusta. Que está muy bien. Estás diferente. Parece que tienes la boca más pequeña. Lo estás arreglando. Que no. Toma. ¿Qué será? Ya sé que no soy muy original, pero como sé que te gustan, así no fallo. Me encantan. Me encantan, aunque estén derretidos. Lo siento, es que no caigo que se puedan derretir. A ver si consigo averiguar cuál era su forma original. ¿Qué tal por Alemania? Más pesquitos que por aquí. En fin, no me quiero calentar. Que me boteas, Manu, que ya no estoy. Mira, desaparezco, desaparezco. ¿O vais directamente? Sí, sí, sí. La idea es llegar a la hora de comer. Necesito meterme en el mar. Me alegro mucho por ti. Por su historia de película. Sí, de película. No, la verdad es que has sido tú muy loco. ¿Y tan loco? Has encontrado a la mujer y al coche de tu vida casi a la vez. Pues es verdad. Qué bien, Alberto, tío. Ojalá yo pudiera hacer lo mismo. Comenzar de cero. Pues si realmente quieres comenzar de cero, tienes que empezar por quitar la foto de tu ex del salvapantallas del móvil. Y deja de mirarlo ya de una puta vez, que por mucho que lo mires el móvil no va a sonar. Joder. Es lo que pienso. Yo solo digo que hay veces que hay que olvidar lo que uno siente y recordar lo que uno merece. Central para Alfa 421. Alfa 421 para central. Adelante. ¿Te pasa algo? Ah, no, no. ¿Por? Es que te veo los ojos muy rojos. Ah, ya, es que he pillado un poco de conjuntivitis. Ah, y entonces no me digan más. Eso es lo peor de lo peor y además muy cómodo. Yo voy ahora a la piscina y la he pillado una pila de veces. Cuando no pillo hongos en los pies. Porque es que tú sabes que yo lo cojo todo. Porque soy muy avariciosa. Bah, eso está bien. ¿El qué está bien? No, eso que... que nades, ¿no? Que está bien que hagas deporte, que nades. Ay, bueno, pero yo no. No, si yo lo hago, ¿por qué me aburro? Si a mí el deporte... Que me cansa. Yo llego, me meto en el agua y me pongo como un bacalao en remojo. Y no hago nada. Luego, como allí están las chicas de la escalera, pues hablamos, cuchicheamos. Y cuando me parece, me salgo más arrugada que una pasa mala niña. Bueno, pues, deberías. Porque dicen que la natación es el deporte más completo que hay. No soy completo, ¿eh? Yo lo que peor llevo es tener que ponerme ese gorro de goma tan espantoso. Que además es lo más antisexy que hay. Me encantaría que me vieras con él. Que parezco la mujer bala. Gracias. Gracias.